Sobre todo porque fue una presentación hermosa, la estuvimos siguiendo. ¿Cómo se vivió en el escenario? Y sobre todo, ¿quién te acompañó? Porque vimos a una mujer con Lizzie Tagliani. Bueno, primero que nada, yo viví bastante, o sea, curado, estaba bastante gente. Así que nervios hubo, pero todo muy lindo, la verdad. Al inicio nervios, pero después que comencé a tocar, ya estaba tranquilo, por suerte. Y la señora esa era mi vieja. ¿Cómo se llama, Nasa? Sandra. Sandra, qué grande, Sandra. ¿Te acompaña a todos lados? Sí, fue esa vez. Esa vez, sí. Nazareno, bueno, no es la primera vez que te subís a un escenario, que mostrás lo tuyo, ha sido reconocido. ¿Cuándo nace esta pasión, este amor por la música? A ver, creo que el que tiene la culpa de que sea músico es... Chico siempre hubo una guitarra, sí. No es una música, pero hubo una actriz que me hizo gustar un tipo de música un poco diferente. Después me gustó porque sí, la verdad, mi canción en este sentido no tengo, no sé. ¿Solamente guitarra o también tocas otros instrumentos? Vi algunos videos donde estás incluso con un órgano. Sí, teclado, ahí, pero más la guitarra, más tanto, un poco, un poco y un poco. ¿Te dedicas a la música, vivís de la música o además trabajás en otra actividad? Trabajo en otra actividad, todavía no vivo de la música, yo para la música, de la música falta, aparte de cero todavía. Soy clase de par, acá en Brasil, vivo en Brasil. Ah, estás viviendo actualmente del lado brasileño. Exactamente. O sea que te cruzaste, volviste a Argentina y de ahí te fuiste a Buenos Aires. ¿Cuándo fue en el tiempo? Porque nosotros vimos el programa, pero no sabemos en qué momento fue del mes. Claro, bueno, el programa ya estaba grabado, ¿no? Ajá. Y creo que fue en marzo. Ah, hace un montón, hace un montón. Y ahora, digamos, ¿cómo sigue esta relación con Got Talent? Y bueno, hay que estar al tanto a la próxima etapa, vamos a ver cómo nos va. Ajá. Y a hablar a la gente que guste, cómo nos gustó esta primera vez que la verdad, el feedback, la verdad, el feedback de todos. Mensaje muy lindo, muchos mensajes. Yo estaba contento porque, bastante contento porque, ah bueno, poder buscar en una plataforma así, como en el programa Got Talent, que tiene también un tubo, y antes podemos crear algo. ¿Cómo fue, Nazareno, elegir la canción? Porque muchas veces la canción que elegís te juega una mala pasada o te hace lucir. ¿Es una de tus favoritas? ¿Tiene que ver con que sabes que ahí estás muy bien parado? ¿Cómo fue? Bueno, yo cuando mandé el video, porque para cuando vi la publicidad del programa, mandé un video. Y mandé justamente esa canción, un video que tengo yo en Instagram. Y nada, los productoros me quedaron por ahí. Yo estaba igual, estaba insistiendo, para hacer una canción mía. Pero bueno, espero. Claro. Y nada, no es una canción que canté desde el chico, siempre. Esa vez es una canción que me gusta, que me gusta. Es una canción que pareció a mí, que diría en otro programa. Nos bancás unos segundos porque nos gustaría compartir todos, porque para vos ya es conocido, pero para nuestra audiencia que no estuvo prendida a Telefe, nunca la vio, la devolución que te hizo el jurado, que realmente a mí me encantó. No sé si vos sentís lo mismo, ¿no? Porque una cosa es verlo desde afuera y otra es esperando lo que te digan de devolución después que te reventaste en el escenario haciendo el tema. ¿Te quedás unos segundos y lo compartimos? Vale, vale, sí. Vale. Vamos a ver entonces el momento en el que le hacían la devolución al jurado a NASA. En este momento mi neurona no hace sinapsis, pero el eeeh, me encanta. Bueno, te pareces a dos que no se acuerda, pero... Y me gusta tu color de voz. Te pareces a dos que no me acuerdo el nombre y me gusta tu color de voz. Me encantas. Sí, para mí también cantaste, la verdad que precioso. Muy hermoso lo que hiciste, muy calmo. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Divino, hermano. Gracias. Divino, hermano. NASA, esa cara de póker de Abel Pintos que no nos terminaba de decir si te gustó o no te gustó. Me imagino vos en el escenario, esos segundos fueron eternos, ¿no? No, pero él tuvo así todo... O sea, solo la devolución y... Él estaba con una... Él tiene el propio, en serio, en el programa. Pero estaba particularmente... Y yo lo estaba fichando a él, ¿viste? Entonces, todo el agua y así, o sea... Hacían cosas lindas y yo lo miraba a Abel a él. Sí, claro. La tierra, sí. Y... Nada, pero después, cuando viste a mi hermano, está... Hubo mucho más de la afección. Excelente, excelente. El desvalo, ¿no? Claro, por supuesto. Es el que mayor, creo... Yo considerás vos también, ¿no? El mayor autoridad tiene. Sí, claro. Claro, sí, sí tiene más que ver. Más famoso también están ahí. Bien. Nasa, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos de tu tiempo de descanso. Ojalá que en algún momento la música sea tu modo de vida. Y te auguramos, te deseamos el mayor de los éxitos. No Angot Talent. En tu vida musical, porque realmente sos muy, pero muy bueno. Qué lindo. Gracias, Gabriano. Gracias por darle el espacio también para hablar. Está bueno. Sí. Que termines muy bien el día. Un abrazo enorme. Listo. Un abrazo, sí. Hasta luego. Chau, chau, chau. Nasa Gileno es el misionero que fue a God Talent. Ganó ahí la clasificación. Y ahora estamos todos atentos a cómo sigue la relación entre este envío internacional y este músico que es del soberbio, pero vive y trabaja en el lado brasileño.